Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Yamur Yuxel se vengó de la transmisión en vivo de Gulumbaktas. La impactante verdad revelada. La bella actriz Yamur Yuxel continúa sacudiendo la agenda con las sensacionales declaraciones que hizo recientemente en un programa de televisión. Yuxel, cuyo nombre se menciona con frecuencia en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo, sorprendió a la audiencia con su declaración en vivo. Especialmente su revelación de un detalle impactante sobre la famosa actriz Gulumbaktas creó un efecto explosivo en el mundo de los medios. Con esta medida, Yamur Yuxel no solo cambió la agenda, sino que también añadió una nueva dimensión a los acontecimientos pasados. Yamur, quien participó en la transmisión, comenzó su discurso de manera alegre y enérgica y, después de un tiempo, inesperadamente reveló un hecho desconocido sobre Gulumbaktas. Hace tiempo que se habla de la separación de Gulumb y Bar-Baktas. Sin embargo, según Yamur, detrás de la separación hubo razones completamente diferentes que se desconocían hasta ahora. Mientras todos pensaban que Gulumb y Bar rompieron debido a problemas en su relación, Yamur reveló una verdad completamente diferente, Gulumb había estado buscando durante mucho tiempo una salida para romper con Bar. Aquellos que piensan que hay problemas en la relación están equivocados. La verdadera razón es completamente diferente, las razones personales de Gulumb, fue el factor principal que nos empujó a tomar esta decisión. Estas declaraciones de Yamur crearon una onda expansiva en el estudio. Los espectadores y el presentador del programa no supieron qué decir ante estas acusaciones. En esos momentos en los que Yamur estaba visiblemente emocionado, muchas personas comenzaron a preguntarse si se trataba de un acto de venganza o un intento de revelar verdaderamente la verdad. El hecho de que Gulumbaktas permaneciera en silencio durante mucho tiempo y no hiciera ninguna declaración durante este periodo hizo que las acusaciones crecieran aún más. Como afirmó claramente en el programa, Yamur afirmó que Gulumb estaba haciendo planes para terminar su relación con Bar. La gente pensaba que habían roto por problemas de relación, pero en realidad Gulumb había tomado algunas decisiones sobre su propia vida. Había razones completamente diferentes por las que quería dejar Bar. No se lo ha revelado a nadie, pero es la verdad, continuó. Estas declaraciones de Yamur comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales. Muchos fans comenzaron a preguntarse por qué Gulumb guardó silencio sobre este tema. Mientras que algunos espectadores consideraron las declaraciones de Yamur como un acto de venganza, otros pensaron que simplemente estaba tratando de revelar la verdad. Si bien Yamur insinuó en la transmisión en vivo que él y Gulumb habían estado teniendo desacuerdos durante mucho tiempo, no explicó claramente cuál fue la motivación detrás de esta revelación. Sin embargo, las palabras de Yuxel fueron interpretadas muy rápidamente por los medios y tratadas desde diferentes perspectivas. El silencio de Gulumb avivó aún más los rumores. Gulumb actas aún no ha respondido a las declaraciones de Yamur y Uxel en transmisión en vivo. El silencio del famoso actor despertó gran curiosidad entre los medios y sus fans. Mucha gente está haciendo predicciones sobre cómo manejará Gulumb esta situación. Mientras algunos piensan que seguirá siendo profesional e ignorará estas acusaciones, otros creen que este silencio es la calma antes de la tormenta. El círculo cercano de Gulumb afirma que la actriz estaba profundamente entristecida tras estas revelaciones y no quería que los medios la presionaran más. Si bien se sabe que sus relaciones con Barbactas ya estaban en un periodo delicado, las declaraciones de Yamur complicaron aún más la situación. Aunque Gulumb no ha hecho una declaración oficial por ahora, han comenzado a circular rumores de que pronto romperá este silencio. Esta impactante revelación de Yamur y Uxel creó una enorme repercusión en el mundo de los medios. Mientras todo el mundo se pregunta cuál es el verdadero motivo de las declaraciones de Yamur, sigue siendo una gran incertidumbre como responderá Gulumb actas. Esta revelación provocó una gran protesta pública y muchas personas en las redes sociales hicieron diferentes comentarios sobre este tema. Continúan los debates sobre si la medida de Yamur fue por venganza o para revelar una verdad real. Sin embargo, lo cierto es que esta revelación pasó a la historia como un evento del que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las celebridades. Si bien este movimiento de Yamur y Uxel arroja luz sobre los puntos oscuros del mundo de las relaciones, sigue siendo motivo de gran curiosidad cómo reaccionará Gulumb actas ante este incidente. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.